3, 2, 1, GO! ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay! Dame tu cosita, ah, ah, mué de baraguit, mué de baraguit. ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ay! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Bienvenidos a la cripta!